Cambio de variable ¿Cómo hago esta integral? Integral de seno cuarta de x por coseno de x diferencial de x Tiene dos opciones, o te das cuenta o no te das cuenta Y si no te das cuenta Pssst, puedes al móvil No ¿Te das cuenta de algo viendo esto o no? Yo nada más verla digo, vamos a ver Tengo una función compuesta Tengo algo elevado a 4 y tengo la derivada de lo que hay dentro Voy a poner la cuarta aquí para que se vea La derivada del seno la tengo aquí ¿Vale? Entonces, si la veo Esto es, inmediatamente seno de x Elevado a 5 partido 5 del tirón Pero si no la veo, tengo que hacer el cambio de variable El cambio de variable siempre se hace con la función que está dentro compuesto Hay algo elevado a 4 Pues ese algo le llamo t Hago la derivada de t La derivada del seno es el coseno De x diferencial de x Despego diferencial de x Que sería Diferencial de t partido coseno de x Y ahora sustituyo aquí Me quedaría Integral de seno de x es t T elevado a 4 por Coseno de x por diferencial de x Que es diferencial de t partido coseno de x Que si te fijas Como es la derivada de cm ahí abajo Para acá simplificarla C me vaya y me queda integral De t elevado a 4 Que es t elevado a 5 partido 5 Y t es seno de x Que sería seno de x elevado a 5 partido 5 Ahora ¿Otra? Venga Integral de elevado a 3x más 1 Aquí hay una función compuesta Elevado a algo Y ese algo Hemos dicho que lo que voy a hacer El cambio de variable es Con lo que hay dentro Es decir que t sería 3x más 1 La derivada de t es 3 diferencial de x Y si despego diferencial de x Me queda diferencial de t partido 3 Si sustituyo arriba me queda Integral de e elevado a t Por Diferencial de x Que es diferencial de t partido 3 El 3 sale fuera Queda un tercio por la integral de e elevado a t Que es e elevado a t Y deshaciendo el t Y deshaciendo el t Me queda un tercio Por e elevado a 3x más 1 Si lo ve Lo ve Dice esto Vamos a ver Yo necesito la derivada de esto Aquí dentro hago de integra Pongo aquí un 3 Pongo aquí un tercio Y me queda un tercio Por e elevado a 3x más 1 Que es lo que me sale aquí Otra Integral de Elevado a x cuadrado Menos 5x Por O Que casualidad Que me ponen la derivada de lo de arriba Que casualidad Que me ponen la derivada de lo de arriba aquí Que casualidad Cuando pasa eso Es que hay que hacerlo por cambio de variable Y t es la función que hay dentro Y la derivada de t sería 2x menos 5 Diferencial de x Si despego diferencial de x Me queda Diferencial de t partido 2x menos 5 ¿Vale? Y ahora haciendo el cambio de variable Me queda Integral de elevado a t Por 2x menos 5 Y ahora Al meter diferencial de x 2x con menos 5 Con 2x menos 5 Se va Y queda la integral de elevado a t Diferencial de t Que es elevado a t Y como t es x cuadrado menos 5x Es elevado a x cuadrado menos 5x ¿Vale? Otra Esta te vas a quedar Con la boca abierta Integral de tangente de x ¿Cómo hago yo eso? Bueno yo sé que la tangente es seno de x Partido con seno de x Y ahora esta Tú no la ibas a ver ¿Qué hago ahí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o qué? Aquí hace este cambio de variable T igual a coseno de x La derivada de t es Menos seno de x Diferencial de x Y diferencial de x sería Diferencial de t Partido menos seno de x Haciendo el cambio de variable Me queda integral de 1 partido t Por seno de x Por diferencial de x Que es diferencial de t Partido menos seno de x El seno de x se simplifica El menos sale fuera Y me queda menos la integral de 1 partido t Diferencial de t Que es ¿Cuánto es? Logaritmo neperiano de t ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?